Padres de familia del joven Joaquín Díaz, estudiante de la Facultad de Contatoría y Administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas, denunciaron públicamente el presunto secuestro de este joven, el cual habría sucedido el pasado 30 de mayo en su domicilio, situación que los padres de familia en cuestión indicaron urge a atender, por lo que exhortaron a las autoridades a agilizar el proceso de búsqueda de dicho estudiante. El 30 de mayo se lo llevaron del domicilio Yubiwán, calle Las Antenas, fraccionamiento Gonzalo García García, llegan dos personas, tocan y mi hijo abre, lo empujan, las personas van armadas, lo avientan, les dicen que les dé el dinero, se llevan lo poco que yo tenía, se va, se lo llevan, lo sacan tapado, lo suben a un vehículo que lo estaba esperando en tránsito pesado, se lo llevan. Entonces, yo llego en la tarde y veo el desorden que hay allí, acudo a la Ministerial Antisecuestros y empiezan a rastrear porque me llamaron una vez, yo no contesté, cuando me llamaron la segunda, yo ya estaba casi allí Antisecuestros y allí me llegan cuatro mensajes que quieren 500 mil pesos que se los lleve al lago de la Zacatecana a la una de la tarde. De allí mismo rastrean una llamada, sale en Loreto, pero que es de un público. Los padres de familia de este joven aseguraron que su hijo no estaba involucrado en actividades ilícitas o relacionadas con el crimen organizado. Ahorita lo que me interesa es la vida de mi hijo, que no me le van a hacer nada, porque yo no ando metido en ningún problema, yo no más me dedico a trabajar. Ni él tampoco, porque a veces se involucran con el crimen organizado y todo eso, y él no, él es buen muchacho. Pregúntenle a todos sus amigos y todo, él es un buen muchacho, no tiene nada que ver con gente mala, él se dedica a estudiar y a trabajar, trabaja y estudia. Ya que me lo dejen libre, lo que se llevaron no me interesa, me hubieran vaciado la casa no me interesa, a mí me interesa la vida de mi hijo. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.